Amor 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 Comforzame Y conquistame am��� En ve en ve Centers les voy explicar muy bien que se caiga mi México después noche encamamel Mataron a un hermanos y al pri tu hermano también Comen hasta arriba los meto chilechicarazos Mujo a tu mar y a no veres en las manos de un cobarde Con un hijo de luna fue el que lo ha hecho prendido Y de los primeros brazos fue el primero que corrió Carreras tan desgraciadas, esas carreras de incierto Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Hay hab groundiyo hay hab groundiyo hay hab groundiyo hiZxx2 Además otro ritmoso desde cien Ahí te quedan ПокаSeed будет Lonmenyo Y todos sus amigos que lo acompañan a anachala chicasos Nos arrancamos para rincónsito que dice Ay laいうこと ¡Vamos! Voy a buscar un rincón sin corazón Para llevar a mi amor Voy a buscar un rincón sin corazón Para escondernos tú y yo Un rincón sin por el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Le dame mi amor Corazón Que llegando a las plazas Nos vamos a arreglar ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! ni temores, quiero vivir en paz, quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás. ¡Chiquitita! Gracias, mamá, chiquitita. Que no te quiera que te encuentres, mi hija. Recuerda que te sigo esperando. Que la historia de siempre, de un amor que se fue, y yo espero bailar, comenzar otra vez. Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz, quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás. ¡Eso dice! 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 No, 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 no. Música Viva, 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 v ¡Ale, primo! ¡Ale, primo! Enseguida le echamos a ello. Enseguida. ¡Ándale! Nos tomamos varios tragos y hasta este antro viene a amar Y una muchacha muy atrevida que tuvo, tuvo, tuvo que ir a bailar Nos tomamos varios tragos y hasta este antro viene a bailar Y una muchacha muy atrevida que tuvo, tuvo que ir a bailar Tuvo, tuvo, tuvo que bailar el cuerpo que sube si Tuvo, tuvo, tuvo que taque buena tomada si era Tuvo 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 que mueve y me ve en su vecina Tuvo 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 que también muere en tu vecina ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Suspeño! Siempre parezco guapo, pero este día se gueré Voy a la futa rica, por donde quiera, donde andaré La culpa a las dos de las muchachas que son muy nice Me gustó una buena, te encantó, vos a tu bien a pasear La otra recaminó con mis amigos para pistear Nos metimos a una torpe y la muchacha que a bailar Nos toma por varios tragos, ya está este otro miñamar Soy la muchacha muy atrevida que tuvo tu bien a bailar Nos toma por varios tragos, ya está este otro miñamar Y la muchacha muy atrevida que tuvo tu bien a bailar Tu que tuvo tu que mueve el cuerpo que su vecina Tu que tuvo tu que está bien fuera tu mamacina Tu que tuvo tu que mueve el cuerpo que su vecina Tu que tuvo tu que está bien fuera tu mamacina Tu que tuvo tu que mueve el cuerpo que su vecina Tu que tuvo tu que está bien fuera tu mamacina Tu que tuvo tu que mueve el cuerpo que su vecina Tuvo que tuvo, tuvo que tuve buena tu mamacita Sí, en serio tuvo que tuve buena tu mamacita Me lo sentito, tuve silicona Yo me reumine mi alma y estoy crendo Sintiendo frio, tu lo quieres Te acercas el calor, lo ponío Y toco una vez vacío Me estoy sintiendo, muy bonito Yo he leído, y yo no lo compro consigo No tiene que te digo, no me voy a jinta No, si lo quieres tú te intenta Me te drogas tú intenta Solo solo a ti, no me necesito Me asusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel Me presta, me sientes sentir tu aliento Tirando todo mi ser Yo que me asusta sentir tu cuerpo definition No olvido que mi alma tiene tiempo, sintiendo frío Tú lo tienes, te has dejado, yo conmigo Trabajo con mi espacito, estoy sintiendo Me estoy molido, me te abriendo a tu ricos Si no tiene que llevar a tu interior Si lo quieres tú, inténtalo Vete en el norte, así, inténtalo Solo soy bien, no me dejes sin tu amor ¿Qué quieres tú? Inténtalo, vete en el norte, así, inténtalo Solo soy bien, y no me dejes sin tu amor Me gusta, me gusta sentir tu cuerpo Andiando sobre mi piel Me prende, me encierne, sentir tu aliento Quemando todo mi ser Eeee, aeeeee, eeeeee, 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 eeee, eeeeee, eeee, eeee, yeee, eeee, eeeeee, eeeeea Hoy no más, saluditos y alamos ¡Adiós! 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 ¡Esa reversa, que no parte, que no parte! Esa ventega reversa y yo... ¡Yungo, Renoceles! ¡Adiós! ¡Hei! ¡Que se caiga, mil México! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Y ahora no se vuela Que un día no entregó su amor Y ahora no se vuela Que un día no entregó su amor Y ahora no estaré currando el mundo Que un día no subo cuidar Y ahora no estaré currando el mundo Que un día no subo cuidar Dos un 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 A abajo Abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Bueno, así veremos, igual que Don Félix, así pero se baila, ¿qué es eso, Don Félix? Bueno, y a esas bolterías que no parten en la oficinario, bueno, no tragan las medidas Don Félix. Te digo, esa arma peligrosa. No recuerdo y en mi pecho no existe el rincón. No recuerdo y en mi pecho no existe el rincón. Yo no voy a estar recordando el mundo que un día no supo cuidar. Yo no voy a estar recordando el mundo que un día no supo cuidar. No recuerdo y en mi pecho no existe el rincón. No recuerdo y en mi pecho no existe el rincón. Hola, a ver Félix, así se baila, y a ver cómo baila esto, Jaiji Tribal de H&L, saluditos a la gente Zacatecas y Jalisco viejos, ánimo y te estiré en esa botella. ¡Fui! Esto se va a la siguiente, muy bien. Eso, que inclamo, así verón, que se caigan los diófugos. ¡Fui! 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 y a bailar y a bailar y a bailar como me gusta bailar con una borra y también cristian y de la vida también gozar con los amigos de los reglas ustedes están jugando para disfrutar y a bailar y a bailar y a bailar Y a bailar Salieron de madrugada Y oyeré cantar de los gallos Y van a ser los jornadas A lo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del Pitaido Su madre les dio un consejo Cuando a partir se prestaba Muy bien, muy bien el viejo Porque la vida se acaba Y en las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que me va de ese mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no va a llegar Nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile A bailar se dirigió La muerte andaba en el aire Ellos no la prescindieron Cuando nos acosa el viejo Que sufrido Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Como toda su fortuna Palpante un día de vez en cuando A visitar las tres nubas Y ahora Son dos perjuvenas mujeres Los tres hermanas Son dos perjuvenas mujeres Tus ojos son de colibrí Y como me anetean Tus ojos son de colibrí Son dos percúmenes de mujer, las gilas y olivellas, las gilas y olivellas, son dos percúmenes de mujer. Son dos percúmenes de mujer, las gilas y olivellas, son dos percúmenes de mujer, las gilas y olivellas, son dos percúmenes de mujer. Tus gilas y olivellas y olivellas, son dos percúmenes de mujer, las gilas y olivellas, son dos percúmenes de mujer. Son dos percúmenes de mujer, las gilas y olivellas, son dos percúmenes de mujer, las gilas y olivellas, son dos percúmenes de mujer. Los gilas y olivellas, los gilas y olivellas, son dos percúmenes de mujer. Son dos percúmenes de mujer, los gilas y olivellas, son dos percúmenes de mujer. 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 ¡A los chivos de las chicas dos! ¡Arimos! Bonita que se mira, ponetelo suelo, miradelo sus creas, yo se los apuesto Bonita que se mira, ponetelo suelo, miradelo sus creas, yo se los apuesto que ha dejado pasar, con esa vida de mi casa no me puedo controlar que no sé lo que me pasa, tiene que ser para mí, se lo digo a mis amigos solo sin ser feliz, quieren que vivir conmigo, y si alguien quiere intervenir, tienen que ser mi gemido Bonita que se mira, ponetelo suelo, miradelo sus creas, yo se los apuesto Bonita que se mira, ponetelo suelo, miradelo sus creas, yo se los apuesto Bonita que se mira, ponetelo suelo, miradelo 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 suelo, mir Yo se los apuesto ya de tanto caminar Deberé ese camino y a su casa llegar Nada más que no me animo, no me lo platicé Cuando ya salí de misa, su pelo suelta, mire Como los besitos dicen, con el viento me enojen Y ella se moría de risa Tan bonita que se mira Porque lo suelta que me aleja en suspirar Yo se los apuesto, tan bonita que se mira Porque lo suelta que me aleja en suspirar Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Porque lo suelta que me aleja en suspirar Yo se los apuesto, tan bonita que se mira Porque lo suelta que me aleja en suspirar Yo se los apuesto, tan bonita que se mira Porque lo suelta que me aleja en suspirar Yo se los apuesto Soy, no, verdad, no, ya no, ya no nos adiós Me la opto de hacer Ándale, veis un borracho Y no se olviden por ahí con la gente del Estado de México Que quiere la mujer y pasada, por favor Ahí por el viejote, mire Que no se le vaya a pasar, claro, no sé Como no, pero no estamos Todo bueno para todos los borrachos Para la gente por ahí, como no Échale chicas, para la gente de Guerrero También, porque no Dice, para todos los cumpleaños Dice ¡Vení vos! ¡Ey! ¡Ey! Señora, soy un borracho Pero soy muy buena gente No me cuento, perdiendo a nadie Yo soy muy devadiente Y a veces quiero ir a mi dinero Pero me gusta el ambiente Yo no tengo mucha lana Te viste con las gocanas Yo cuando no tengo lana Te viste con las cabanas En casa se ha borracho Desde ellas a la semana Y a veces subo, ya me hace mal Y si no llego, voy de paso A veces truco, porque precioso Porque me cuido, porque regreso Mejor yo todo cuando es borracho Y a mucha honra Soy un borracho La vida traigo prestada Y algo ya la pagaré Pero antes de que eso pase Borracho la pasaré Cada que lo hace a su modo Si yo me quedaré Si yo me quedaré No tengo mucha lana Cuando me distinto con las gocanas Y cuando no tengo lana Te viste con las cabanas Y en casa se ha borracho Y en casa se ha borracho Y en casa se va Y a veces subo y a veces bajo Y si no llego, me voy de paso Y si no llego, me voy de paso A veces triunfo, también fracaso Aunque me cuido, porque regreso Mejor yo todo cuando es borracho Y a mucha honra 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 Esos pasos del amor Esos pasos del amor Que vaya bien Esos pasos del amor Que te hagan reír Ete caigan llorar Esos pasos del amor Llegado yo, mi corazón, las cosas del amor Eso es todo, salgo libre Las cosas del amor, que vaya bien, que vaya mal Las cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Las cosas del amor, Llegado yo, mi corazón, las cosas del amor